Querida familia de Creciendo en la Fe, un gran saludo. Desde aquí buscamos comprender cómo agradar a Dios, sobre todo que podamos aceptar la verdad y no imponer nuestras falsas mentiras. Escuchen esto y ayúdennos a comprender. Abramos el corazón y sobre todo tenemos que darle cabida a lo que Dios nos habla y a lo justo que debemos ser con la ley de Dios. Ustedes creen, mis hermanos y hermanas, que una persona que toma una acción, que miente o que toma una acción que no quiere reconocer algo que pasó en su vida, supongamos, mintió. Esa persona cree en Dios y sabe que para Dios mentir no está bien. Me imagino que esa persona va a sentir, si cree y ama a Dios y es un católico cristiano de fe y que siente amor por Dios, va a llevar esa carga de haber mentido. Es muy probable que esa persona vaya a confesarse. Padre, he pecado, he mentido. Padre, no pude admitir que hice algo que está mal, pero me siento mal. Esa persona va y se confiesa. Pero ¿qué creen ustedes? Que resulta que ese pecador o esa pecadora no fue a arrepentirse delante de aquella persona a la que mintió o a la que ofendió o la acción que hayamos hecho que va en contra de la ley de Dios. Les pregunto, irse a confesar sin pedir perdón a la otra persona. ¿Ustedes creen que eso es arrepentimiento sincero? Que es una de las condiciones para alcanzar el perdón de Dios. Arrepentimiento sincero y deseo, compromiso de no volver a pecar. Ir a pedir perdón, ir a reconocer la falta. Ahí es cuando Dios ve nuestro verdadero y sincero arrepentimiento. Vuelvo a preguntar. ¿Ustedes creen que esa persona, aunque vaya y se confiesa, sin ir a pedir perdón a la persona a la que mintió o a la que le hizo el daño? O con la que ocurrió el evento. ¿Eso es lo que Dios quiere? Dios podrá perdonar esa alma que nunca fue a arrepentirse, porque quien de verdad se arrepiente va y pide perdón. Sí, yo lo hice, perdóname que no pude admitirlo. Oye, perdóname por esto que no era verdad cuando te lo dije. Perdóname por haberte mentido, por haberte fallado. Perdóname por no ser sincera o por no ser sincero. Tengamos cuidado, familia, porque es el diablo. Es el diablo que nos lleva a cualquier acción con el único propósito de intentar quedar bien en medio de los hombres. ¿Pero qué ganamos con eso? Vamos a morir y vamos a arrastrar ese pecado. La misericordia de Dios es grande, pero debemos comprender la ley de Dios. Lo que Dios quiere y a lo que Dios nos invita es que vayamos a pedir perdón a esa hermana o a ese hermano y reconocer nuestra falta de que nos sirve irnos a confesar y no tener un arrepentimiento y un corazón. Un arrepentimiento sincero y un corazón contrito. Y después, el firme propósito de no volver a pecar. Meditemos, es tiempo de comenzar a vivir la fe según la palabra de Dios. Acuérdense, somos obra de otro mundo que un día, según la promesa de nuestro Señor Jesús, quien vino de parte de Dios, vamos a poder irlo a conocer y estamos invitados a vivir allá si vivimos según las reglas del Rey Eterno, de Dios Padre, quien Jesús vino a este mundo a revelarlo. Y tenemos que abrir los ojos del alma, el corazón, los oídos, para poder comprender que no estamos solos. Así como las personas quieren ir a Marte y después querrán y podrán ir a algún de estos, a alguno de estos planetas que han descubierto, pues en algún lugar queda el reino de los cielos y solo se llega allá después de la muerte. A menos que Dios nos conceda un milagro como ha ocurrido y muchos hermanos en varias ocasiones han dado testimonio de que murieron a este mundo y después volvieron a vivir y tuvieron la dicha de ir allá, conocer el cielo y conocer el purgatorio para venir a revelarlo al mundo. Y aún así no creemos porque tenemos que verlo. Y si no lo vemos, no lo creemos como santo Tomás. Si no lo veo, no lo creo. ¿Y qué le dijo Jesús? Tomás, porque ves, has creído. Dichosos aquellos que crean sin haber visto porque heredarán el reino de mi Padre creado desde el principio. Comenten y no nos ofendamos porque eso es lo que el diablo quiere. Cuando apenas nos descubren una debilidad, nos ofendemos y no hablamos más. Eso es lo que el diablo quiere. Acuérdate. El diablo sí conoce el reino de los cielos y fue expulsado junto con el tercio de los ángeles que son los demonios de Lucifer dispersos por el mundo para causar la perdición de las almas. Cree en esa vida nueva. Y si no lo crees, pídelo a Dios. La fe es un don de Dios que los regala cuando con verdadero deseo lo pedimos de creer en el Señor, en ese mundo nuevo, en ese mundo invisible aún para nosotros, pero que un día veremos y cara a cara nos encontraremos con el Señor. Según su propia palabra, vamos hermanos, a creer. Vamos a creer. Es tiempo. El Señor está por llegar. Como dice la palabra, nadie conoce el día ni la hora, pero que estemos preparados, que tengamos el deseo por conocer cómo vivir para agradar a Dios y cómo vivir para que después de la muerte de la carne nos conceda el Señor un lugar en aquella vida nueva y eterna prometida. Amén. Suscríbanse, hermanos. Vamos a crecer juntos. Vamos a acercarnos a Dios. Él se manifiesta, pero créelo como que hay vida en aquel reino que es el que nos ha dado vida a nosotros. Suscríbanse al canal y compártanlo. Es tiempo. No esperemos una desgracia, una enfermedad, un accidente o un ser querido que se enferma para buscar a Dios. Porque qué malos son los amigos que sólo buscan a los amigos cuando tienen una necesidad. Y Jesús nos llamó amigos. Compartan esto para que muchos podamos acercarnos cada día más a Dios y tener un día la gracia de sentirlo aquí en la tierra antes de que tengamos que partir al cielo. Aunque mueras, si crees en mí, vivirás, dijo el Señor. Amén. Bendiciones. Hasta una nueva entrega. Amén. 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 Amén.